hola buenas yo soy es pedro y te traigo lo que es un vídeo de un book para las 30 soleadas así que empecemos la misión pueden ponerse lo que quieran no pasa nada iniciamos y ponemos lo que es nuestro escudo anti tormenta al final le voy a dejar una información para esas personas que quieren hacer las misiones diarias rápido yo lo voy a poner en cámara lenta para poder explicarlo una vez tocamos tierra vamos rápidamente lo que es nuestro acceso para el escudo anti tormenta vamos a activar lo que es un juego de guerra y luego vamos a volver a entrar a nuestro acceso y ahora vamos a elegir resistencia de escudo anti tormenta y vamos a comenzar resistencia rápidamente desde que nos aparezca lo que es este recuadro amarillo una vez hecho esto eso sería todo por este truco aquí vamos a ver nos parece que estamos ya en la segunda oleada este bubu ya es antiguo pero casi nadie lo hace las experiencias que vamos a obtener sobre esa oleada que hemos saltado pues lo vamos a obtener de forma normal como si hubiésemos hecho lo que es una olgada pero ya que hemos saltado una pues no pasa nada para ello esperamos el tiempo que tenemos en pantalla y como pueden ver aquí dice que la segunda oleada comienza en pero no pasa nada cuando comience la misión la resistencia de oleada uno va a decir así que no se preocupen ya tenemos el buc activo y cuando terminemos las oleadas pues nos darán lo que es la recompensa duplicada digamos por aquí lo negativo que tiene si van a esperar muchas oleadas para luego salir lo pueden hacer tranquilamente si se van a quedar a feca y no va a salir cuando no derriben o no 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 mate algo nos va a salir lo que es derribado reaparición suspendida así que para que podamos revivir tendría que venir un amigo o lanzarnos directamente a la lava si es en otro bioma otro mapa pues tendríamos que lanzarnos al vacío así que les recomiendo que entre con un amigo o si esa fk pues dudo que los maten rápidamente por aquí me voy a lanzar a la lava y nos va a dar 30 segundos para poder reaparición en el modo normal serían 12 segundos pero aquí ha aparecido rápidamente porque estoy haciendo el vídeo y bueno y hemos reaparecido ahora vamos a ir otra vez a la lava no vamos a lanzar a la lava y luego van a ver que tendremos que esperar muchísimos segundos pero lo voy a poner en pantalla rápida para que esto no tarde tanto tiempo y de esta manera es que podemos sobrevivir una vez se hayan pasado los segundos así que vamos a ir a terminar lo que es la misión una vez hayamos completado la primera oleada vamos a abandonar ustedes si quieren abandonar cuando hayan hecho todas las oleadas que van a hacer para tener más experiencias aún pues lo hacen y lo voy a hacer porque ya esto es para el vídeo y lo quiero hacer rápido aquí abandonamos y ya ha dicho que hemos completado la segunda oleada pero sólo hemos completado una oleada como vieron en el vídeo simplemente le damos a abandonar y no se preocupen no van a perder ninguna recompensa ni nada de eso así que vamos a ver la experiencia en vez de darnos 2000 de experiencia para battle royal nos va a dar lo que son seis mil o sea cuatro mil más punto por encima para la gente que se queda de fk esto va muy bien esta recompensa es por el pase de batalla que su nivel anteriormente y no y será la aplicación así que esto no tiene que ver con nada vamos a entrar a una misión normal para que vean la diferencia de todo todo lo que va pasando en el juego y la recompensa también diferencia que es menos ya que le dije que son cuatro mil menos serían dos mil de experiencia para battle royal vamos a iniciar normalmente lo que es una resistencia de escudo anti tormenta acá simplemente se activamos vamos a adelantarnos si nos matamos aquí si podemos revivir en una partida normal ok sólo tenemos que esperar 10 segundos aquí no comienza desde 9 entonces aquí pues no va a salir para reaparecer o qué sé yo normalmente lo que aparece siempre si nos matamos aquí serían 10 segundos también para reaparecer estas serían las diferencias de una partida normal a una partida obligada ya que hemos obligado la partida del juego de guerra pues por esa razón no podemos reaparecer la segunda diferencia sería por acá hemos completado la primera oleada así que vamos a pasar a abandonar como lo hicimos en la partida anterior así que abandonamos y no va a aparecer este recuadro que nos dice que hemos completado solamente una oleada en el book completamos dos pero en realidad completamos una también sería lo mismo pero jugada y no voy a así que es la diferencia aquí vamos a pasar a ver lo que es la recompensa y también le va a dejar la información que les dije anteriormente y no estaría dando lo que es 2000 de experiencia y bueno experiencia de héroe un poquito de oro también ventajista y todo aventajada poquito poquito son no ni se cuenta lo otro es que también podemos completar las misiones diarias tenemos una misión de matar con héroes o completa transmisiones etcétera la podemos hacer con sólo completar una oleada de la resistencia eso lo saben los veteranos así que los novatos no es lo que lo van a saber aquí tengo que matar 300 zombi ya yo te yo llevo había matado así que simplemente manté lo que me faltaban y completé lo que es esta misión que es una misión diaria como ya le dije al completarla tenemos que esperar que comience la segunda oleada se abandonan antes de la segunda oleada no va a aparecer que no derrota simplemente y no vamos no nos va a contar la victoria y no nos darían el papá y que nos vemos en la próxima yo soy es pedro adiós y